Conflicto entre AFA y San Martín por un lado y otra situación que se presenta, que nos trae bastante incertidumbre es la situación contractual de los jugadores. Ya habíamos hablado un poco de esto, obviamente que es todo parte del mismo conflicto. Si querés repasemos un poquito lo que fue rápidamente. Sí. En los últimos días, San Martín fue sumando apoyo a su queja porque tiene que jugar los asesos de la Primera Nacional mientras se suprimieron descensos. Sumó apoyo por parte del presidente Fernández, por un lado, con algunos dichos, y del abogado de Cristina Fernández también. Claro, sí. Que dijo que espera que la AFA reconozca todo, que llevar a la justicia esto sería un escándalo. Así que, bueno, San Martín en el último tiempo va sumando un cierto apoyo. En los últimos días también hizo su descargo de una denuncia que le habían presentado desde la AFA, que habían presentado en el Tribunal de Disciplina. Sí, contra Sagra específicamente. Contra Sagra específicamente, pero como él es representante legal del club, también alcanza a San Martín como institución. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Entonces, lo que llamó la atención de ese descargo, bueno, lo primero que plantean en realidad es que no es válido porque la demanda fue realizada, no fue realizada dentro del término que piden para hacerla, que es en los siguientes tres días después del hecho. Sino que se demoraron más. Así que, por un lado, lo que alegan ellos es que la denuncia no sería válida. Y, por otro lado, además, algo que esto sí llamó mucho la atención fue la transcripción de un mensaje dentro de esta contestación en el que había un mensaje bastante polémico que habría mandado Tobillino, el secretario de la AFA, un hombre de confianza de Tapia, que habría mandado en el grupo de la Primera Nacional, donde están los presidentes de todos los clubes, diciendo... Con un tono bien amenazante. Con un tono bien amenazante. Exactamente. Y diciendo que los que quieren sacar provecho de esta situación, a ellos no les conviene hacer enojar a Tapia y que esto se les podría volver en contra. La verdad que esto fue un escándalo. Están en la AFA, están bastante preocupados por esta situación. Pero, bueno, habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, el 30 de junio se vencen contratos de jugadores por un lado y, además, hay hasta el momento ocho jugadores de San Martín que ya avisaron que no van a seguir después de esta fecha. Tremendo. Encima es clave que la estructura de San Martín. Toda esta situación de pandemia paralizó todo el fútbol. La situación económica es crítica. Entonces, no tienen manera de afrontar la parte económica. Claro. Y mucho menos si San Martín tiene que jugar estos ascensos, ¿no? Porque ese es el gran problema de todo el conflicto. Claro, además de la incertidumbre, en realidad, no saben ni todavía ni si lo va a tener que jugar, ni cómo jugar, ni si... Exactamente. ¿Qué va a pasar, digamos? Pero, aún así, si tuvieran que jugarlo, a los ascensos, no se sabe con qué equipo lo van a hacer, ¿no? Porque, como decimos, ya hay ocho jugadores que se dieron de baja y esperan que sean hasta 20. Esto lo pone en una gran diferencia, en una gran desventaja de los demás clubes, además, que van a tener lo que queda del año para recuperarse económicamente sin la presión de tener que jugar un campeonato. Seguro. Así que esa es la... Bueno, la incertidumbre es un conflicto que esperan que se resuelva pronto, pero la parte económica termina siendo lo más preocupante, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, nada, veremos cómo sigue todo esto. Se podría decir que ya debemos estar cerca del final de este conflicto. Esperemos. Así es. Bueno, vamos a estar con las novedades con Angie cuando haya. Exactamente, acá estaremos. Bueno, vamos a...